Música Esto es grave, el que hizo esto es Inuyasha ¿Y quién es ella? Es una diosa mística que absorbe el poder de los mortales gracias a un árbol Padre, el segundo gran maestro, la venció y se lloró Y no será liberado Entonces, reunirá a los ex-gamers Suerte Qué complicado, yo veré videos de GBT Mi energía Ouch, tonto Soy Abus, el protector de esta galaxia y parte de los ex-gamers Se nota que no me conoces ¿Qué? Tengo que ir a la tierra Belly Hood Abus Belly Hood, ¿eres tú? Sí, soy yo Belly Hood, ¿y los demás? Mmm, el equipo se separó ¿Qué? Te ayudaré a buscarlos ¿Chicos? ¿Y los demás? Aquí Necesito su ayuda, la batalla por el destino de la tierra está a punto de comenzar Está bien, te ayudaremos Próximo objetivo, la tierra La batalla por el destino de la tierra está a punto de comenzar El descanso de la tierra está a punto de comenzar Está bien, te ayudaré a buscarlos Si, la batalla por el destino de la tierra está a punto de comenzar CC por Antarctica Films Argentina